Me encuentro acá frente a lo que es un banner que dice El Salvador y los Estados Unidos construyendo escuelas para un futuro mejor. Esto es acá en el Cantón Estanzuelas y estamos también en lo que es la Escuela Estanzuelas. Y tenemos acá a la subdirectora. ¿Cuál es su nombre? Pilar Sánchez. Niña Pilar. Aestra Pilar, ¿qué es lo que va a haber este día 10 de junio? Este día se inaugurará la ampliación de la infraestructura del centro escolar Casarillo Estanzuelas. Hemos visto por un par de meses que han venido militares norteamericanos acá depilando sobre esta calle que conduce a la toma. Todas las mañanas y todas las tardes hemos visto militares. ¿Qué hacían estos militares en esta escuela? Los militares, el ejército de Estados Unidos y la Fuerza Armada de El Salvador han estado construyendo seis aulas, un tanque elevado, sanitario y nos han estado también prestando seguridad en nuestro centro escolar durante estos dos meses. Porque en dos meses han construido las seis aulas. En dos meses, como pueden ver aquí tenemos unas imágenes, inclusive hasta aéreas, donde se puede ver el desarrollo de todo lo que se ha hecho. Todo esto más que todo con personal norteamericano, ¿verdad? Sí. Ok, pueden verlos, acá también tiene a donde lo pueden seguir en Facebook, hemos visto estas maquinarias. Y bueno, acá el proyecto, esto se llama Más Allá del Horizonte, me imagino que así se llama el proyecto, ¿verdad? Sí, no, así se llama el proyecto. El programa. El programa, sí. Ok, bueno, pueden buscarlo en internet, pueden ver acá más imágenes sobre mano de obra norteamericana, o mejor dicho, de la Army de Estados Unidos. Bueno, maestra, me gustaría que me acompañara a que conociéramos cómo es que ha sido todo este proyecto, porque muchos quesaltecos no saben de esto. Ya hacen la pregunta, ¿verdad? Ajá, que hacía tanto tiempo acá. Entonces, ¿esta fue una entrada que se hizo provisional? Provisional, para que pudiera entrar la maquinaria y todos los contenedores utilizarían ellos con los materiales y la materia prima para la fabricación de las aulas. Ajá, ok. Y la interacción, cuénteme, ¿cómo ha sido la interacción de los niños con el personal? Muy buena, muy buena, porque ellos son muy amables, muy organizados, muy afectivos. A pesar de que hay una limitante del idioma, pero la relación rompe barrera, ¿verdad? Ok. Como pueden ver, esta es parte del predio que está de la cancha, ¿verdad? Sí, la parte recreativa de los alumnos. Esta es la parte recreativa que pueden ver. Inclusive aquellos que vean este video van a ver que este vehículo militar circulaba por todas las tardes por dos meses, ¿verdad? Sí. ¿Quiénes van a venir este día a la inauguración? Se presentará aquí al acto de inauguración la señora embajadora de Estados Unidos, Mari Carmen Aponte, el ministro de Defensa, Díaz Práez. Esperamos la llegada del presidente de la república y el alcalde municipal, la gobernadora, todas las autoridades. Casi las máximas autoridades del país. Sí, sí. ¿El director departamental también? Aquí van a estar presentes. Como pueden ver, esto es parte de lo que es los preparativos para la inauguración. Aquí pueden ver prácticamente una de las maquinarias que se usó para la ejecución de estos proyectos. Estamos en Quezaltepeque, La Libertad. Y pueden ver, podemos ir a hacer un breve recorrido sobre las instalaciones. Estas imágenes las estamos tomando, amigos y amigas, previa al acto de inauguración, ya que hay un protocolo, tanto de seguridad y todo eso, y no vamos a interrumpir. Así que solo para que tengamos una idea, vaya a hacer usted por ahí, aquí va a estar lo que es el ministro de defensa dando su discurso. Así que como posiblemente aquí tenemos lo que son los nombres de las personas que van a estar en la mesa de honor. Pueden observarlos ahí, ¿verdad? Ahí está el alcalde, el ministro de defensa, la embajadora Mari Carmen Aponte, va a estar también el general de aviación y el teniente coronel Joseph. Así que acá ya están colocando lo que son el banner alusivo al evento. Y acá va a estar el público asistente. Van a estar muchos embajadores, como pueden observar, de Chile, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Brasil, bueno, ministerio de educación, representantes. En fin, van a estar muchas personas acá en primera plana presenciando este evento. No puedo ver su lenguaje de cuerpo. Bueno, vamos a seguir. Estas son las instalaciones. Estas son las instalaciones. Aquí hay tres aulas. Allá está el tanque elevado para la cisterna del agua. Ok. Aquí están los baños. Estos son los baños. Son los baños. Allí ya están colocando las cintas. Para hacer el corte. Para hacer el corte, ok. Allí hay tres aulas más. Sí, aquí hay. Y estas solo tienen ventilación. No van a tener aire acondicionado. No, solo ventilador. Solo ventilador. Vamos a ver si nos permiten. Solo medio. Buenos días. Buenos días. Con su permiso. Queríamos solamente tomar unas imágenes. Acá están dando los últimos toques. Good morning. Bueno, pueden ver. Este es el sistema. Le han puesto hasta aislante para el calor, ¿verdad? Están aulas bien diseñadas. Lo único que faltaría sería el encienado. Pero de ahí está todo bien construido con sus focos ahorradores. Son aulas muy bien construidas. Así que aquí estamos en el interior de lo que es una de las aulas que se van a inaugurar en este día. Así que, como siempre, nuestros videoreportajes son prácticamente sin edición. Acá estamos viendo cómo está de protegido las aulas. Muy buen material de construcción y sus accesorios. Así que, este es un breve recorrido de lo que estamos haciendo. Y unas palabras finales, maestra. Sí, dígame. ¿Qué siente usted de haber tenido esta experiencia acá con personal de apoyo norteamericano? Miren, nos sentimos bien felices como personal docente, como comunidad, por tener esta ayuda tan bonita, ¿verdad? Invaluable, para engrandecer la calidad educativa en nuestra comunidad educativa. También así, darle gracias a Dios por la oportunidad que nos dieron a nosotros como centro escolar. ¿Y cuántos niños van a ser beneficiados? 375 alumnos. Me imagino que para el otro año va a incrementar. La población estudiantil va a incrementar, sí. Ok. Bueno, y unas últimas palabras. Disculpe que interrumpí. Pero, esta experiencia que han tenido, ustedes fue gestión. ¿Cómo fue que resultó favorecida a la escuela? Fue parte de la gestión de la modalidad de la directora y de todo el personal docente. Por las, dijo, el Ministerio de Educación, que era por las buenas prácticas que se daban en nuestro centro escolar. Y las gestiones que hizo la directora, junto con el organismo de administración escolar. Bueno, hoy sí, unas últimas palabras para todo esto. Sí. Regálen. Bueno, darles las gracias a Dios, al Comando Sur de Estados Unidos, a la Fuerza Armada de El Salvador, a toda la comunidad de aquí, de nuestro centro escolar. Y especialmente, unas grandes gracias a Dios, infinitas, porque Él nos permite cada día que nuestro centro escolar se desarrolle con uno y otro programa. Nos sentimos bendecidos. Y yo decía que este es el año de la cosecha y lo estamos cosechando. Muchas gracias, maestra. Bueno, y desde acá, desde las nuevas instalaciones de la escuela de las estanzuelas, me despido con todas estas imágenes, que va a ser de alegría, no solo para estas familias que residen cerca, sino para todos aquellos quesaltecos que nos sintamos orgullosos de que nuestra ciudad sigue con buenas obras, independientemente de la ideología política. Esta no es política, señores. Para aquellos que van a comenzar a criticar, esto no es política. Son obras de beneficio a la comunidad. Así que, con estas imágenes, me despido. Para todos ustedes, Jason Galvez. Hasta el próximo video reportaje. Gracias.